Bueno chicos, no se pudo, Garena luego pone esas cosas muy caras Y ya estamos aquí en el servidor avanzado, manito Por aquí me debe salir Aquí está chicos Aquí está Vamos a ver este evento que carguen Y chicos, muchos, muchos estarán pensando ¿Qué es esto? Garena durante todo este tema del quinto aniversario Ha estado poniendo como encuestas Así de, oye, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu skin favorita? Y blim, blim, blum y bla, bla, bla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!